...en León, en Aragón, en Cataluña, donde se está celebrando San Jordi, el Día del Libro. Luego estaremos de promo con Nacho también y con todos esos libros que nos llegan a la redacción. Pero en Cataluña, en Barcelona, está nuestro compañero Eris Cerezo y me imagino que tendrá entre sus manos un libro y una rosa. Eris. Nuri, he llegado a tiempo para el libro, pero no he llegado tan a tiempo para la rosa. Pero oye, que todavía tengo tiempo y la voy a conseguir en lo que queda de programa. Eso sí, te lo tengo que decir hoy. San Jordi, aquí es un día de récord. Feliz Día del Libro, por cierto. Feliz Día de San Jordi. ¿Y por qué es de récord? Oye, primero, sin restricciones y también muy buen tiempo que permite que la gente esté disfrutando de estas colas que están esperando para las firmas del libro. Se espera el gremio de las flores. Atención, espera repartir hoy más de 6 millones de flores y se esperan que pasen por aquí más de un millón de personas. Y además, también tenemos que tener en cuenta que hoy es un día para la cultura, para la literatura, para los libros y, claro, para las rosas. Y os estaréis preguntando, ¿solo vamos a hablar de los libros? Pues no, Nuria, porque el libro que tenía, que te he dicho antes, es Esperando al diluvio de Dolores Redondo. Y no lo tengo por casualidad porque esto tiene su historia. Y es que estamos entrando a una zona donde muy poca gente puede entrar. Hoy se espera aquí más de un 25% más de autores y autoras que van a firmar su libro. Y tenemos aquí a Dolores Redondo, muy buenas. Oye, Nuria, seguro que algo le quieres preguntar. Hombre. Así que Dolores te escucha y aquí tenemos al libro. Dolores Redondo, bienvenida a La Roca. Enhorabuena. Gracias. Bueno, me imagino toda esa cola que estamos viendo. Yo creo que me imagino que será toda la cola de tus lectores que están esperando a que les firmes, esperando el diluvio, que es tu última novela. Unos pocos sí. ¿Verdad? Bueno, pues no te voy a entretener mucho, Dolores. Dártela enhorabuena. Me imagino que San Jordi es una de las citas más especiales para un autor, ¿no? ¿Para ti también es la más? Es la más especial por el modo en que se produce. Por ser solo un día, no es como Madrid, que contamos con tres semanas para estar con los lectores. Aquí está todo muy condensado y se hace muy rápido. Es verdad que incluso hay gente, hay autores que me comentaban ahora que he estado con ellos, que he tenido un momento para parar, que sufren porque se queda gente sin firmar, estás cambiando de una parada a otra constantemente y tienes la sensación de que no les atiendes debidamente. Pero es cierto que ellos están acostumbrados, saben cómo es el día del libro, saben que son firmas muy rápidas, saben que tienen esos segundos para contarte lo que te quieren contar y luego a correr hasta la siguiente parada y a seguir firmando con las inmensas de lectores y a recibir todo el cariño. Mucho cariño en muy poco tiempo y es maravilloso. Claro, tus obras se han traducido a, creo que son más de 38 idiomas, quitando España. ¿Cuál es el país donde tienes más éxito? ¿Cuáles son los lectores más entusiastas que tienes, aparte de los españoles, obvio? Pues Alemania e Italia muchísimo, pero últimamente es Francia. De hecho, pasado mañana me voy a Francia porque están rodando en Marsella una adaptación de Todo esto te daré, que es la novela con la que gané el Premio Planeta y la han trasladado completamente a Marsella, a los viñedos franceses, a los chateaux franceses y bueno, estoy muy ilusionada, me hace muchísima ilusión que con la gran oferta que ellos tienen hayan elegido una obra de una autora española para hacerla allí y ya te digo, me voy pasado mañana al rodaje y os contaré. Pues Dolores, muchísimas gracias, te deseamos toda la suerte del mundo en estas firmas que tienes en lo que queda del Día de San Jordi y enhorabuena, de verdad, y cuando quieras te esperamos aquí en La Roca y charlamos largo y tendido. Gracias, un besito. Un placer, me encantaría, Nuria. Un beso. Gracias. Chao. Chao.